Música Hola, los saluda nuevamente a tu amiga Tania de Tuzandra, Michoacán Los invito a que sigan suscribiendo al canal de Calentamiento Saludos Música 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 Con el cuerpo nacía, que vengo a hablar Y... Con las bolas así, con las bolas de piel Que viva mi tierra, mi chaca Se filan de charlando para todos Que vengo en Colorado, ya está Con el sol para el sol Que viva mi tierra, mi chaca Se filan de charlando para todos Que vengo en Colorado, ya está Con el sol para el sol para el sol Que vengo en Colorado ¡Suscríbete al canal! 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 Producen aventuras con esos ojos ciegos Esos valles floridos de mi tierra que es aquello Se me ha faltado el dedo, ya los vino, ya se me ha quedado Que me buscó mi cuenta con el cuerpo de la paz Que viva mi tierra, mi chaca, quien en precibana vanguardia Que me ocurriera en la iglesia, que me gustaba su juan y llor Que me convierte en la vida, que me gustaba su juan y llor Que me gustaba su juan y llor Que me gustaba su juan y llor ¡Suscríbete! 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 Si me quedo en los baños, tuve de peinar a bodas, pero con tantas rumbo, me van a acabar No me siente con mi baby, si me voy a ser de ganada, no me garras las peinas, eres mi intención Respira de lado, de esa abuelita, de raíz del medio, o de esa abuelita, peina francés Si sigo en el estilo italiano, agarra tu peón, 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 peón No me siente con mi baby, si me voy a ser de ganada, no me garras las peinas Si me quedo en los baños, tuve de peinar a bodas, pero con tantas rumbo, me van a acabar No me siente con mi baby, si me voy a ser de ganada, no me garras las peinas, eres mi intención Respira de lado, de esa abuelita, de raíz del medio, o de esa abuelita, peina francés Si sigo en el estilo italiano, agarra tu peón, 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 peón Nos vamos a presentar y como yo voy, a lo que es un ritmo de estructura Cumplido con un coro sobre todo el poder, a mí el que da el cuarto de reto, en el placer En nombre de las manos, las celebridades En lo más, camisa de mi amor Muy bien Camise Cuoco a la vida Vamos a bailar y vamos a morar Venirá Que bonito es el riquito Que bonito es el riquito Vamos a bailar y vamos a bailar y vamos a bailar No, no, no. No, no, no.